Así es Iván, atención banda, cinco meses buscando al conocido más desconocido de República Dominicana. Sale desde Pedernales, presuntamente, hasta Colombia, Cartagena. Las especulaciones dan cuenta de que allí fue atrapado, nombrado César Emilio Peralta. Una sinopsis de sus actividades en el país, hoy de frente. Uno de los hombres más influyentes en diversos sectores de la sociedad dominicana, emergió en el ojo público como empresario del entretenimiento orientado a la música urbana, donde no se escatima de esfuerzo para la asuntuosidad y el derroche. Propietario de más de 40 discotigres y beventinas, donde muchos se buscaban las tres calientes y algo más, ya que eran centro de labores de artistas, managers, DJs, maipiolos, chapeadoras, parqueadores y propietarios de chimichurri, frituras, entre otros comercios. Era un tipo decente en el trato, ahora bien, si encontraba un pleito y más cuando bebía, no lo barajaba, porque era más guapo que el diablo. Los chismes y las especulaciones lo mencionaban como uno de los vinculados en el atentado a David Ortiz, cuando se presentó a la clínica donde estaba recibiendo atenciones, luego de ser baleado en una beventina de Santo Domingo Este. El estado de salud, ¿cómo está David, señores? ¿Cómo está David? Días antes de ser declarado como presunto narco, andaba en un coro divirtiéndose en la parte este del país. Al darse la noticia, desapareció del mapa. De ser un tipo conocido por mucha gente, que andaba lambiendo detrás de él, pasó a convertirse en innombrable, porque ante su situación, nadie quería mencionar. Luego de cinco meses buscándolo, reportes daban cuenta que el chivateo a su favor le garantizaban estar fuera del alcance de la ley. El FBI ofreció 100 mil dólares por quien diera la información de su paradero. No pasaron 24 horas cuando de repente le echaron mano en un exclusivo lugar de Cartagena, Colombia. Usted está siendo capturado por el delito narcotráfico y lao activo. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a vuestro silencio. De inmediato, aquí las autoridades ofrecieron una rueda de prensa con bombos y platillos para informar sobre el hecho, dando la sensación de que se anotaron un virao. Que ha sido apresado en la localidad de Boca Grande, Cartagena, Colombia, el prófugo César Emilio Peralta, conocido como César el abusador. Ya las murmuraciones comenzaron su agitado balbuceo. En mentideros se asegura que la cosa no fue tan light como irlo a buscar a un sitio donde se encontraba. Es cierto, os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Espere en los días por venir. Lo vendieron. Todas las informaciones que se van a ofrecer en torno al caso. Porque el asunto no se queda solamente en el apresamiento. Hay que ver los detalles de cómo logró esconderse este personaje de República Dominicana. Mientras tanto, vámonos al guiso.